Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, aquí vamos a irnos acomodando poco a poco. Vamos a empezar el show de la Copa América. A partir de este momento con todos ustedes conectado y pasando momentos muy agradables. Hoy con un invitado especial. Quise empezar un minuto antes para que ustedes se vayan conectando poco a poco. Vamos a tener un invitado de gran nivel. Vamos a comenzar el show de la Copa América de lunes a jueves. El viernes, dependiendo de si haya un evento especial, le metemos mano el viernes, el sábado y el domingo cuando haya finales de partidos. Pero durante la Copa América sí vamos a estar conectados todos los días por Instagram, por Facebook, por TikTok, por YouTube, por X, por LinkedIn, por Twitch, por todas las redes sociales. Vamos a estar conectados durante la Copa América. Voy a empezar con algunos saludos por acá. Vamos a empezar poco a poco. Ustedes van a van a a escribirme y yo voy a comenzar a a enviar los saluditos para toda la gente que se conecta con nosotros. Siete pecados ahí en la autopista con cincuenta bajando el puente. Ahí está siete pecados. Un abrazo grande para Sandra Camacho, para la mujer dura de siete pecados. Bueno, comencemos a darle y pues vamos a animarnos, vamos a meterle esto a Candela, chicos. Vamos a meterle algo bien chévere. Los jueves seguramente va a ser con invitados salseros de alto nivel. Estoy esperando, estoy esperando que mi invitado se conecte en unos minutos. Un abrazo bien, bien especial para Emanuel Fajardo, que acaba de enviarme una invitación. Ya más adelante voy a aceptar, Emanuel, las invitaciones de ustedes. Lo primero es que vamos a empezar a saludar a César, también en Zapata. Vamos a saludar por acá a la doctora Alejandra Castaño, la mujer bárbara, fuerte, tremenda, odontóloga, durísima, con el doctor Salcedo, los encargados del tour de la odontología. Usted vive en los Estados Unidos, usted se conecta con ellos, ellos hacen un tour en todo Cali, lo llevan a los sitios turísticos y después le colocan esa boca espectacular, diseño de sonrisa, operación masilofaxiar, o lo que necesite con estos dos profesionales de altísimo nivel. Vamos poco a poco, cogiendo vuelo, cuando son acá, las 8 de la noche, un minuto, y allá en Colombia, las 7 de la noche, un minuto. Mientras que llega el invitado, vamos a hablar de Mike Bambu, también un abrazo para la gente de Mike Bambu, donde puedes hacer tus consignaciones, puedes recibir los pagos acá en los Estados Unidos. No necesitas tener tu, o sea, no te van a pedir estatus migratorio para sacar tu cuenta de Mike Bambu. Nos metemos rápidamente en el mundo del fútbol, lo que pasó en la jornada del fin de semana, pero antes, noticias de la América y del Deportivo Cali. Comencemos por los lados de quién, a ver, por los lados de la América. Algunos dicen que, bueno, me está diciendo, ya estoy. Me volví a conectar, me tocó irme a Paraguay y decirle, loco, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Bueno, muchachos, vamos a compartir la transmisión, vamos a compartir la transmisión, porque le voy a contar algo, poco a poco hemos llegado a un acuerdo con algunas personalidades de diferentes negocios, no tanto, no solo, perdón, acá en los Estados Unidos también, en Colombia, donde vamos a conseguir paquetes publicitarias, paquetes de boletería para Copa América, para en los programas empezar también a hacer sorteos con boletas de la Copa América. Recordemos que la gran final va a ser en el estadio, en el, en el, Jarro Estadio, donde acaba de realizarse la Fórmula 1 el fin de semana. Ahí va a ser la final de la Copa América, en el Jarro Estadio. Vamos a ver si me va llegando poco a poco el invitado. Aún no me aparece el invitado. Ya lo, ya, él me, él me, él me dice cuando entra y automáticamente, tengo dos invitados, tengo dos invitados. Mire, está por acá mi Huguito, ya viene, ya viene, ya viene. Hugo Rodallega es el invitado, ya viene. En unos minutos vamos a estar con todos ustedes, entonces les cuento. Hemos logrado con algunas marcas, algunas empresas, llegar a acuerdos para tener una boletería de Copa América. ¿La idea cuál es? La idea es que ustedes comiencen a participar en sorteos de esas boletas por la Copa América que se va a realizar acá en los Estados Unidos. Me parece que es algo muy llamativo. También ustedes como marca, como empresa, pueden aparecer aquí. Con su marca. Simplemente me preguntan en privado cómo hacen para tener su marca de la Copa América en todo este rollo. Estoy esperando para conectarme ya directamente con el invitado. No me ha llegado aún. Voy a mandarle la invitación. Voy a mandarle la invitación. Aquí por acá está. Vamos a ver. Aquí está. Invitado. Me la va a aceptar en unos minutos. Señores. Por un lado de la América. Hay una carpeta para técnico. En una entrevista dijo Tullio Gómez que ya tenía al técnico listo. En otra entrevista salió la hija y dijo que no, que el técnico no estaba listo. Parece ser que el técnico que estaba listo es extranjero. Es extranjero. Pero la presidenta del Código de Copa América de Cali, Marcela Gómez, en último momento se ha inclinado por un técnico, dicen que colombiano. Algunos sostienen en que el técnico extranjero está cuadrado. Está listo. Otros dicen que no para la América. Me dicen que audio. Otavís que me dice que no tengo audio. ¿Usted me confirma si el audio está bueno, chicos? ¿Usted me confirma si está sin problema el audio? Para que por favor me vayan confirmando si está sin inconveniente, sin problema el audio. Por acá me sonido que hay algo de audio que me está fallando el audio. No entendería por qué. Que se corta el audio. Estoy con internet full. Estoy con todo full. Audio perfecto. Continuamos. Entonces, que América quiere, por el lado de su máximo accionista, a un técnico. Y por el lado de la presidenta, a otro técnico. Entonces, al final, no sabe uno por quién se va a inclinar el cuadro americano. Lo único cierto es que, sí, gato, se corta el audio. No sé. Entonces, si cierra y se vea, pero me dicen que tengo problemas. Melo me dice que está bueno, sin ningún problema el audio. Tienen que ser que hay algunos que tienen inconvenientes. Dale, que está bien. Continúo entonces. Y por el lado del Deportivo Cali, mientras que me llega Hugo Roda, que ya le metí la invitación. Mientras por el lado del Deportivo Cali, les cuento que hoy hablamos con Jorge Luis Pinto. Ustedes ya lo saben. El técnico estaba totalmente arreglado. Después se cayó Jorge Luis Pinto. No sabemos qué sucedió al final. Deportivo Cali determina que no es Pinto. Para muchos, el Deportivo Cali está totalmente enfocado en que el técnico tiene que ser Hernán Torres. Hernán Torres dice que no se escucha bien, gato. Estoy con líos, entonces. Uno me dice que sí, otro me dice que no. Que se entrecorta. ¿Qué hago? No sé. Aquí ya aparece el payasín. Hay que pagar datos. Hay que pagar lo otro. Ya aparece la gente que viene. No le demos importancia al pendejo que llega. Bueno, vamos a ver si de pronto nos ha llegado. Nada que nos llegue a Hugo. Ya le mandamos la invitación. Vamos a buscar de nuevo a Hugo. Voy a buscarlo de nuevo. Ya le mandé la invitación a Hugo. Aquí está de nuevo. Lo estoy invitando para que él acepte la invitación y pueda llegar perfectamente y podamos comenzar esa transmisión. También voy a enviar la invitación también a otro pana. Para que tengamos otro pana. Vamos a ver. A otro pana. A ver si me llega. Aquí voy a mandar. Oh, ya me acabo de llegar. Aquí está. ¡Hugol! ¿Qué dice el gato? Gato, ¿cómo vamos? ¿Qué haces? ¡Qué sabrosura, men! Con camiseta verde me preocupas. ¡Ah! No te empujas con eso, hombre. ¿Qué va a jugar? ¿Cómo vas? No te empujas con eso. ¡Bien, bien! ¿Y vos cómo vas? ¿Cómo va todo? Bien, parce, bien. Acá dándole duro. Acá en Miami, caballando rico. Te cuento que las cosas sí, las cosas andan bien. Estás en un clima lindo. Esto está bello. Esto está bello, Hugo. Uno llega por la mañana, va a meditar un ratito ahí al mar. Se recarga de energía. Yo vivo aquí a cinco minuticos caminando. Paso la Collins. Yo vivo al Sony Ice. Paso la Collins. Y ahí queda el mar. Aquí cerquita queda el porch, que es el edificio donde están panas que usted conoce. Donde tiene su penjao Messi, Neymar. Ahí lo tiene Karol G, lo tiene Maluma. Yo vivo en la parte filde. O sea, como quien dice, como quien dice. Está rodeado, está rodeado de Ciudad Jardín. Y ahí en la mitad, está como una parte de ahí, ahí, ahí estoy yo. Y no es la mitad en el pedacito. Ay, Dios. No, acá no, acá no. Lo que pasa, Hugo, es que yo sí le digo a la gente, y esto se lo voy a decir a mucha gente que nos está escuchando en este momento. Si usted se va a venir, si usted va a salir de su país y se va a venir para otro país, véngase preparado mentalmente a estar igual o mejor que como estaba en Colombia. No venga a sentir que va a estar peor. Es que a veces nos llegamos con pensamiento de derrota, con pensamiento, y se lo meten a veces uno de los propios familiares o los amigos. Es que la mentalidad lo es todo, gato. Si uno va con una mentalidad negativa, pues negativamente vas a estar. Pero si vos vas positivo y pensando en que vas a estar igual o mejor que como estabas, es pues obviamente la razón, ¿no? Y si uno se va del país, es por un propósito, por mejorar. Hugo, con un cuento muy bárbaro. A uno le dicen acá, pilas, que cuando tú decides migrar, empiezas a consultar y te dicen, hermano, usted tiene que venir a hacer lo que sea. Venga preparado porque le va a tocar hacer lo que sea. No, vea, mira, yo le voy a decir algo, Hugo, y se lo va a ir con todo respeto. Si usted es abogado, venga preparado. Desde allá, desde Colombia, busque fuentes que lo puedan llevar a que usted acá pueda ser el asistente de un abogado mientras usted puede homologar su documento, su profesión, y puede convertirse en abogado acá, médico, odontólogo, mecánico, ingeniero, de todo. Yo no sé cómo hay cuentos de Colombia. Venga, ¿qué le va a tocar hacer lo que sea? A mí me dijeron eso, Hugo. Sí. Me toca hacer lo que sea. ¿Y sabes qué le contesté yo a quien me dijo eso? No, yo soy el gato Arce en Colombia y soy el gato Arce en Estados Unidos. Ah, ¿no? Yo vengo a hacer mis programas desde los Estados Unidos. Uno de ellos, Zona Libre de Humo. Hermano, ¿cómo está haciendo usted, papá, a propósito de mentalidad fuerte? Mira que hubo ayer, Hugo, hubo ayer, sucedió algo especial en el gol. En el gol que hiciste. En el gol de ayer que le da la victoria al Santa Fe. Me encantó una vaina. Hay un detalle que de pronto muchos no lo vieron. Pero cuando tú haces el gol, llegas y cabeceas, corres hacia la bandera, te arrodillas, subes la mano. Pero ¿sabes qué me encantó? Cuando comenzaste a gatear. No sé. ¿Qué pasó? Ese pedacito me pareció una chinga, hermano. Cuando empezaste a gatear, papá. ¿Qué pasó allí, mi brother? No, weón. A ver, ¿qué te digo yo? Fue tanta la emoción, gato, que yo me tiré de rodillas. Fue como que, sí, la emoción del gol. Y en ese momento, no sé por qué, porque sería un mentiroso inventarme algo, pero en ese momento me dio como ese placer de sentir como ese pasto ahí friecito. Y me dio por caminarte rodillas un pedazo, no sé por qué. Y encima, uno de mis compañeros, no sé quién, creo que fue Agustín, el uruguayo, como que me empujó un poco más. Entonces, como que me desestabilicé. Pero fue bacano. Yo también lo estuve realizando, fue bacano, la verdad. ¿Y usted? Mira que son detalles en los que mucha gente no se fija. Pero yo en ese instante, lo que pasa es que, mira, a ver, cuando uno se vuelve de pantalón largo, cuando uno ya comienza a tener una edad suficiente para darse cuenta de muchas cosas, hay algo que es fundamental, Hugo, y no se puede perder la emoción, papá. Tú no puedes perder la emoción en nada, Hugo. Gato, el día que yo pierda la emoción o el deseo, las ganas, este sentir, no, pues yo me hago al lado. Yo ve, ayer yo le comentaba a un colega tuyo, ahí en la zona, en la zona. Él me decía que por qué había celebrado el gol como con tanta euforia. Le digo, ¿cómo así? Le digo, ¿cómo así? Pero vení, pero vení como así, que por qué lo celebré con tanta euforia. Si es que es un gol, estamos en cuadrangulares finales. O sea, es la emoción del fútbol. El fútbol sin el gol no es nada. O sea, los arqueros hacen grandes atajadas. Nosotros tenemos un arquerazo, ese marmolejo es una cosa impresionante. Pero... Y el marmolejo, ¿verdad? Exacto, o sea, es una cosa impresionante. Pero yo digo, o sea, el gol es la emoción más grande que existe. O sea, hay que celebrar los goles. Y pues ayer a mí me salió del alma celebrarlo. Y además porque era un equipo muy complicado. Tolima es un equipo demasiado difícil. Era difícil hacerles un gol. Y cuando ya lo hicimos, pues había que celebrarlo. Pero yo le comentaba a tu colega, pero ¿cómo así? ¿Por qué lo celebré? Es que los goles son para celebrarlos. O sea, además es el momento. Mira que sucedió algo muy especial y he hablado yo mucho hoy. Y estoy saludando a DJ Raya, el hombre fuerte de los conciertos, de uno de los DJs más reconocidos que tiene en este momento acá en Miami, la Florida. Y yo vi un video que Carlos Ancelotti, en una pregunta que le hacían a Carlos Ancelotti, que él cómo veía el fútbol. Porque recordemos, Hugo, que está este cuento y video en el fútbol moderno ahora, donde hay mucha ferranela y mucha carretilla, pero respetable. Y está el fútbol, el normal, el de los viejos, el bacán, pero ganadores y siempre ganan los títulos. Entonces él decía, mira, yo me cargo de trabajar la parte posterior, los defensas y la primera, la zona 2. De la zona 2 para atrás me encargo yo. Y de la zona 2 para adelante, que ya la zona 3, que se encarguen los genios, que se encarguen los que saben, que nunca se pierda esa parte de la creatividad, esa parte del gol, esa parte de desmarcarse por intuición, Hugo. No, es que eso, a ver, Gato, todas las posiciones en el fútbol son importantes. Por supuesto que la zona defensiva, como te digo, el arquero es una pieza fundamental. La zona defensiva, tienes que tener jugadores en todas las líneas que conozcan su posición y que sean responsables y rindan, porque hay que rendir. Pero yo digo que esa picardía del medio para adelante, hermano, hay una libertad que tiene que fluir, que tiene que desarrollarse de una manera muy natural, con el conocimiento que tiene cada jugador, los extremos que hoy en día son extremos habilidosos, encaradores, libres de desarrollar y expresar su fútbol, el delantero que conoce su posición con sus movimientos, con su pivoteo, con salir a jugar, con asociarse con el 10. Todo este tipo de cosas tienen que tener mucha libertad, creatividad en el fútbol para que eso se vea bonito, porque es que esa es la parte bonita del fútbol. Los defensas atrás, sí, algún defensa te puede tirar un caño, algún defensa te puede salir jugando, pero corren un riesgo. Hay defensas que lo hacen muy bien, pero cuando, digámoslo así en palabras un poquito obscenas, cuando la cagan, se ve feo. Se ve feo, totalmente. Entonces, arriba el delantero o el atacante tiene que sacar todas sus condiciones, sus virtudes y ese carisma, esa picardía que hay para jugar al fútbol. Bueno, papá, tenemos conectada a mucha gente de Juan Independiente de Santa Fe, pero lógicamente, del cuadro cardenal, del Espreso Rojo, del equipo de Cañón, que después llegó a la América y logró el título del 79, del equipo de Asisco, no, Juan Asisco, ¿cómo se llamaba, hombre? Bueno, en este equipo, en este Santa Fe, para que me recuerden los hinchas, aparece Freddy Rincón, a dos fue el Tren Valencia. Te voy a decir, yo creo que vos lo sabés o si no te lo recuerdo, Hugo. Freddy Rincón, Tren Valencia, Eduardo Niño, Wilmer Cabrera, Checho Angulo, Diego Maña, y llegó a América, y llegó y dijo, en el 89, necesito a esa banda. Todo para la América, el dueño de la América. A todos esos parches. Sí, porque hay jugadoras, también jugadoras. Sí, porque tenían, mejor dicho, una identidad de juego impresionante. Así que, no, por Santa Fe han pasado cantidades de jugadores con una grandeza y con unas carreras impresionantes. O sea, hasta hace poco, también aquí, Leider Preciado dejó un legado acá arriba, impresionante. Pérez, Pérez, el argentino es ídolo allá, ¿no? Claro, claro, sobre todo. Jugó demasiado, papá, jugó demasiado. Claro, mucho fútbol, mucho respeto, claro que sí. ¿Cómo es el hincha cardenal? ¿Cómo es el hincha del Santa Fe, Hugo? El hincha cardenal es apasionado, vibrante, aman su institución, acompañan el equipo, son exigentes, como normalmente tiene que ser un hincha. Eso sí, lo que sienten, lo que viven acá en la ciudad con los colores de Independiente Santa Fe es impresionante. Entonces, ese apoyo llega, llega a uno como jugador, le llega muchísimo y eso hace que el acompañamiento de ellos, junto con la unión del jugador, pues llegue el rendimiento que estamos teniendo hasta ahora. Pero el hincha, el hincha cardenal es apasionado, es demasiado apasionado. ¿Ves a saltar en la final? Gato, no quiero faltarle al respeto a los equipos rivales. Yo soy muy prudente con eso. ¿Quieres ser prudente? Sí, no, quiero ser prudente porque uno a veces puede decir algo aquí y se termina equivocándose. Lo único que sé es que estamos compitiendo para eso, o sea, compitiendo y preparándonos para apuntarle a la final. Ese es nuestro objetivo desde el principio del campeonato. Uno se va poniendo metas y la primera es la entrada a los ocho, estamos dentro. Ahora la segunda es ganar el cuadrangular y meternos a la final. Esa es la meta. ¿Y si Santa Fe llega a la final, con quién te gustaría del otro lado? No, con el que sea, Gato, después de estar ahí en la final. Eso es lo de mero, eso es lo de mero. Del color que sea, que ahí ya es de tú a tú. Sí, eso ya es de tú a tú. ¿Y cuál es la fortaleza que tiene Santa Fe en este momento? Aparte que es un técnico que no lo conocíamos mucho y se ha ganado el espacio y el respeto. ¿Pero cuál es la fortaleza de este cuadrangular independiente de Santa Fe hoy, Hugo? Aparte de lo que acabas de decir del profe, en realidad yo creo que la unión que tiene este grupo, porque mira que, Gato, no es fácil reunir a un grupo de jugadores, conformar un grupo, y que en tan pocos meses funcione, ¿me entiendes? A veces es complicado. Y en realidad nosotros tenemos una gran armonía como grupo. Hay una muy buena relación, hay un respeto grande entre el uno y el otro. Nos respetamos independientemente de la jerarquía, de la edad. Acá intentamos que todos nos llevemos bien. Y todo ese complemento obviamente se basa en ponerlo en práctica también dentro del campo. O sea, cada uno sabiendo desde tu posición, cómo tienes que liderar. No importa la edad que tengas, acá le damos libertad a todos los muchachos. Y si ya estás en el equipo profesional, ya tienes una gran responsabilidad. Entonces tienes que rendir acorde a esa responsabilidad como jugador profesional. Entonces hemos dejado las cosas muy claras y por supuesto, con el cuerpo técnico que tenemos y el buen ambiente de los compañeros y las virtudes de cada uno ya como futbolista, pues se están dando los resultados. Tenemos un grupo bastante fuerte ahora mismo. ¿Cómo ha logrado Hugo Rodallega con el paso del tiempo ganarse el respeto? Perdón, Gato, se cortó ahí. ¿Cómo ha logrado Hugo Rodallega con el paso del tiempo ganarse un respeto? Porque a vos te respetan, Hugo. ¿Cómo han logrado eso? El hincha del Santa Fe, el hincha de la América, el hincha del Cali, el hincha del fútbol colombiano te respeta, papá. Sí, señor. Sí, eso lo he sentido, la verdad, Gato. Yo he sentido que a cualquier ciudad que voy recibo mucho cariño de la gente, mucho respeto, mucha admiración por la carrera que he hecho. Gato, yo te diría que eso no ha sido fácil, pero te puedo explicar que uno con trabajo, con esfuerzo, con mucha humildad, no perder esa humildad con la que uno fue criado, esos valores, esos principios que vienen desde mi mamá, mi papá, hermanas y el vínculo familiar en el cual uno se ha rodeado. El hecho de alcanzar triunfos y cuestiones en el fútbol a veces desestabiliza, pero en mi caso no lo veo así. No lo veo así porque a mí me costó mucho, Gato, me costó demasiado llegar donde he llegado, gracias a Dios. Y yo siempre pensé, si me costó llegar, cuando llegue, no tengo por qué cambiar, por el contrario. Quiero ser un ejemplo para que los jóvenes que quieran llegar se fijen en que cuando uno llega también se van a convertirse en ese ejemplo para los demás que van creciendo. Entonces, a medida que yo voy respetando a la gente, porque yo respeto a mis compañeros, respeto al rival, de vez en cuando en el fútbol vos sabes que es muy fácil tener una discusión, que son cosas normales. Una calentura. Sí, calentura o como le quieras llamar, pero uno se dice de todo, pero siempre hay un respeto, se termina el partido y por supuesto uno va y se da un abrazo y todo queda ahí en la cancha. Pero yo creo que lo importante es ser como uno ha sido, con los principios y los valores con los que te criaste, tienes que continuar. Y lo mucho que te costó llegar a donde pueda llegar, pues hay que mantenerlo. Mira que en estos días alguien llegó y me dijo que tú jugaste al lado de Falcao, ¿no? En una selección colombiana. Claro, jugamos mucho tiempo. Campeones, ¿no fueron los que quedaron campeones? Sí, en el sub-20 de 2005. Entonces alguien llegaba y me decía que por qué Falcao había logrado esos topes de Hugo Rodallega. Yo le decía, papi, pero si Hugo Rodallega estuvo en la Premier League. Hugo Rodallega jugó. Pero es que Gato, Gato, pues espérate, digo, a mí mucha gente también me ha dicho eso. No me lo han preguntado, pero lo han cuestionado o lo han conversado, así como que, pero es que Hugo, vos en ese sudamericano fuiste mucho más que Falcao y que vos eras titular y que vos yo no sé qué y que vos fuiste goleador que por qué él sí llegó a tal equipo y vos no, que por qué... Hermano, venga, ustedes no se dan cuenta que los seres humanos somos diferentes y que cada ser humano tiene un destino diferente. Ustedes se imaginan si todos los seres humanos fuéramos exactamente iguales, no sería mundo, esto sería otra cosa. Entonces, yo lo que he hecho es ser un agradecido de lo que a mí me ha correspondido jugar y lo que me ha correspondido vivir. Yo estoy muy seguro, Gato, te lo voy a decir así, humildemente, porque no quiero ofender a nadie ni mucho menos, pero yo estoy muy seguro de que un porcentaje muy alto acá en el fútbol colombiano quisiera tener la mitad de la carrera que Hugo Rodallega ha tenido y yo no tengo por qué envidiar si Falcao jugó en tal equipo, si Falcao ganó tal cosa, si Falcao... No, yo no tengo por qué envidiar eso. A mí ya me tocó lo mío y me ha tocado vivir lo mío. Entonces, yo simplemente me he dedicado a eso, a prepararme, a trabajar, a ser agradecido, a agradecer a Dios por las oportunidades, por los lugares que he conocido, por los equipos que he vestido, por los goles que he marcado, por la carrera que yo he conseguido junto a mi familia, junto a la gente que siempre está cerca a uno. Entonces, ¿yo por qué voy a estar pensando en que por qué yo no llegué a tal lado? No, 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 eso no. Yo simplemente me baso a lo mío y listo. Ya a los demás que consigan lo de los demás, yo consigo lo mío. ¿Has logrado lo que has soñado, Hugo? Sí, Gato, la verdad que sí. Obviamente hay sueños que quizás no se lograron, porque yo aquí aprovecho y yo no te voy a mentir a vos. Yo no te voy a decir, uy, yo no, yo, no es que yo no quería jugar un mundial de mayores, no, es que yo sí quería. ¿Quién dijo que no? Yo quería y hice todo el proceso y estuve en muy buenos momentos como para hacer llamado, pero es que había una decisión, había un técnico y había que respetar decisiones. Y si de pronto yo podía estar haciendo muchos goles, pero si no era del gusto del técnico, ¿quién puede? ¿Tiene eso aquí? Sí. No, eres todo el año mundial. No, eso me quedó y me va a quedar, ya, eso me quedó y me va a quedar porque yo quería jugar un mundial de mayores y además hice todo para poder estar ahí, pero lamentablemente para mí, para mí, no lamentablemente para el país ni para la selección, no, lamentablemente para mí pues no fui escogido, escogieron a otros. ¿Por qué? No sé. Pero ahí voy Hugo, ahí voy, me parece interesante. ¿Fueron injustos contigo? No, es que yo no hablo de injusticias porque yo simplemente me baso gato en que méritos estaban. O sea, yo tenía, si se trataba de goles, goles yo estaba haciendo, si se trataba de continuidad, continuidad yo tenía, si se trataba de jugar bien, yo estaba jugando bien, si se trataba de estar físicamente al 100, yo estaba al 100, entonces nunca entendí qué pasó. Quizá eran gustos, como te digo, gustos del técnico. ¿Te gustaría que te llamaras para esta Copa América que también está? O la verdad ya para vos la selección Colombia quedó cancelada. No, yo no me atrevo a decir que ya el tema selección no, o sea, que me retiro de eso, no, todavía no. Pero, pero obviamente uno sabe que va a ser algo bastante difícil, es muy difícil. Pero si no hay goles allá, ¿por qué va a ser difícil? No, 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 yo ahí no me atrevo, deja que las cosas fluyan, yo sigo acá con mi Santa Fe haciendo mi trabajo, voy a apuntarle a las finales, voy a apuntarle al título, voy a apuntarle a todo, pero con Santa Fe. Yo, tema de selección y eso, respeto mucho porque no quiero entrar en discusiones. O sea, pocas palabras, tenés aquí marcado es cardenal, título con Santa Fe. Si Dios quiere, esa es la meta, esa es la meta. Méndez, ¿te cumplió? Porque recordé que vos decías, hombre, yo me quedo, pero hermano, póngame en jugadores y veo que te pusieron, te han rodeado. No. Gerson, Gerson González, hay un chico, Gerson González. Sí, sí, no, Gerson tiene un... Muchacho bueno, ¿no? Individual, impresionante, muy ágil, muy rápido, habilidoso, de esos que desequilibra un partido. Así que tenemos, no, tenemos muy buenos jugadores. Méndez, sí, desde el principio, Gato, cuando el año pasado que no, digamos, no clasificamos nada, no hicimos nada con Independiente Santa Fe, pues yo estuve muy preocupado, yo le dije, le manifesté a él, públicamente, también lo dije, que iba a hablar con él y que íbamos a sentarnos a analizar cuál era el proyecto y obviamente, pues junto con el profe Peirano, como te digo, se montó un gran equipo, no solamente de buenos jugadores, sino de buenas personas, que también eso es importante y por eso los resultados, por eso estamos en finales y peleando con muchas posibilidades. Entonces, sí, cumplió muchísimo, cumplió y y estamos sacándole fruto a todo esto. Te quiero devolver un poquitico a selección pero ya no para preguntarte si te van a llamar o no, esa no hay nada, ¿tú crees que esta selección colombiana está para ganar la Copa América? Sí. ¿O lo de Argentina ya es mucho nivel y lo de Brasil? No, Uruguay, Uruguay que anda muy bien. No, Brasil y Argentina yo diría que están muy fuertes, Gato, demasiado fuerte, Argentina, una selección muy poderosa. Colectivo, ¿no? Como equipo, como equipo. No, no, en el colectivo, vos te pones a analizar la selección de Argentina y tienen jugadores para escoger, o sea, en todas las posiciones y por supuesto, por supuesto Brasil, Uruguay es una selección bastante fuerte, pero Gato, nosotros ya tenemos que pensar en ganar, hermano. Colombia, ya no más. No, no, Colombia tiene, Colombia tiene la capacidad también individualmente de jugadores al mismo nivel que Brasil o que Argentina. Es que, Gato, la cantidad de jugadores que tenemos en este momento, si vos ves la selección de Colombia, inclusive siempre... está entrando, espérate, espérate, ahí está entrando, mira quién está entrando, ve, Mariano Olsen, pero no, Mariano. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchas, Gato? Estamos viendo la moto en la que estás haciendo los servicios. Es que estoy pidiendo una pizza y no sé cómo cambiar el foco, no, qué desastre, qué pena, qué pena, Huguito, qué pena, Hugo. Mariano, ¿qué te pasa? Huguito, ¿sabes cómo te aprecio y cómo te respeto? Hemos chateado la semana pasada y ya estaba escuchando la conversación y la verdad, líder positivo si los hay, ¿no? ¿Y cómo es el fútbol, Huguito? cuando llegaste a Santa Fe se reían por tu estado físico sin saber que con un goleador no se jode, ¿no? Con un goleador no se jode, Hugo. Ese era el engaño, lo que venía era cargadito de goles. Bueno, vean, nunca me voy a olvidar y no me deja mentir, Mariano, dos o tres partidos que jugaste, que te veías un poquitico pesado. No, Hugo Rodallega como hermano, miras a gordura y a su hora hay que me retire. Así decía personas muy cercanas, espere que el tema se acomode. Y vos dijiste en una entrevista que te hicimos, espere, yo bajo porque yo sé que estoy a cuerpahito. es un gato, yo me, yo me conozco, yo sabía lo que podía pasar, o sea, yo les expliqué en aquel momento que había terminado y... ¿Qué pasa ahí, colegio? Guido, Mariano, 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 no, no, acá estoy, acá estoy, no, Hugo, Santa Fe es un equipo, digamos, tal cual el técnico, muy parecido a lo que es Peirano, yo lo veo un equipo tan rocoso, tan sólido, tan difícil de ganarle, ¿vos pensás que este uruguayo armó el equipo a su medida? Santa Fe, Santa Fe es un equipo del profe Peirano, él es un apasionado del fútbol, es un hombre que le gusta que el jugador se entreguen. mariano, se escucha el ruido de los carros, no sé por qué, opaca, opaca ahí a Hugo, voy a salirme porque es una falta de respeto con Hugo y con la gente, qué pena, qué pena, salgo y entro nuevo, está dentro, la pisa en una balca o qué mariano, pero ya viene, ya viene mariano, pero mira, ya va a entrar de nuevo lo que estaba diciendo Guito ahí para ir hablando poco a poco. No, no, te decía que, no, respecto a la pregunta que hizo mariano, el jugador Peirano es un apasionado, un tipo que muy entregado le gusta que el jugador esté al 120, 140 por ciento, un tipo que no se ahorra nada, muy serio, entonces, eso es lo que, lo que hemos estado haciendo, llevar un trabajo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, mucho profesionalismo, entonces, creo que eso se ha visto, se ha visto a lo largo. Mariano, perdón, Hugo, se cortó, se cortó una pregunta para ya ir finalizando poco a poco para que estés con tu familia, pero la pregunta me encantó, una que estabas respondiendo cuando entró Mariano y es que ya es hora de que Colombia gana. No, estabas diciendo eso. Es hora, Colombia tiene jugadores, si vos mirás la selección, todos los jugadores están en un alto nivel, en grandes equipos del mundo, no solamente en Europa, sino también en Sudamérica, Latinoamérica, y Colombia tiene la capacidad individual, como te digo, quizás a nivel de grupo no sé cómo esté internamente la selección, pero creería yo que están fuertes porque Colombia, hay que decirlo, digamos que se lleva un invicto de partidos que lo respaldan también al técnico y al grupo como tal, pero ya es tiempo de pensar en no participar más, o sea, no es solamente que vamos a participar en la Copa América, no, vamos a ganar la Copa América, porque Colombia ya tiene jugadores con ese nivel y si miramos individualmente, la selección tiene una capacidad muy grande, entonces hay que pensar en aspirar a ganar. Tremenda, yo estoy totalmente de acuerdo como llegó el momento de ganar. Hugo, ¿lo del Deportivo Cali y del América quedó descartado ya? Por el momento sí, por el momento sí, yo estoy acá gato y la verdad en este momento no me da para pensar en otra cosa que no sea Independiente Santa Fe. No te mamaron mucho gallo, no, seamos sinceros. Vamos a volver a lo mismo, no. Hermano, ¿cuánto te necesitan ahora, loco? Eso ya que... ¿Cuánto más subieron? ¿En el América cuánto no subieron por un goleador como vos? Vea. Como ese meme de Pacheco, ¿no? Ya pa' qué hijo. Ya, ¿qué puedo hacer? Gato, usted fue testigo de... Sí, ¿Usted se acuerda que el programa, que esto, que lo... Hermano, prácticamente, vamos a decirlo aquí abiertamente, me estaba regalando yo, rogué, me humillé. ¿Qué más, qué otra palabra podemos usar? Muy bravo. Hice de todo, hice de todo, y así, y así todo salía gente a decir, así todo salía gente a decir que es que Hugo no quería llegar a América que porque estaba pidiendo mucha plata. La gente ignorante, porque la gente que ignoraba lo que estaba pasando, porque en realidad nunca el tema pasó por plata. El tema siempre fue sentimiento. Yo quería estar ahí, ya todo el mundo lo sabe, por el tema de que soy hincha de América desde niño, por el tema de que mi papá que en su momento en vida quería ver la camiseta de América, que bueno, cantidad de cosas. Inclusive mi papá murió y así todo hasta el año pasado yo estuve hablando con el hombre para llegar ahí, pero no se dieron las cosas. Pero mira, mira porque no se dieron. Ahora a punto de con Santa Fe lograr algo importante. Es que siempre estás a revancha en la vida dependiendo de cómo tomes lo que te va sucediendo, ¿no? Sí, claro. Es como hay gente que hoy en día me escriben, veo gato, hay gente que hoy en día me escriben y dicen ah, es que Hugo felicidades es porque estás callando bocas. No, yo no estoy callando a nadie. Me voy a acercar al teléfono. Yo no estoy callando a nadie. Hugo Rodallega no se preocupa por callar a nadie. No, Hugo Rodallega se preocupa por trabajar, por ser profesional, por entregarse al equipo al que tiene en este momento el equipo que le está dando de comer a sus hijos que están por aquí atrás. yo soy un apasionado de este deporte, de este fútbol, de este trabajo, de esta profesión. Yo no estoy callando bocas a nadie porque mi propósito no es ese. Yo simplemente quiero dejar una historia, una huella en Independiente Santa Fe y en el fútbol profesional colombiano porque yo llevaba años, 18 años sin estar acá. Entonces, ahora que volví, al principio hubo mucha crítica, hubo mucha incertidumbre, la gente no creía, pero ahora los resultados son otros y no son para callar bocas. Jamás voy a pensar así en callar una boca a nadie. Siempre pienso en trabajar y mejorar porque esa es la otra, mejorar día a día porque a la edad que yo tengo y la carrera que yo ya hice, quizás otros ya estuvieran relajados, pero no, yo no soy de relajarme, yo no soy de conformarme, yo quiero más, yo quiero ganar cosas, dejar una gran huella en el fútbol, no quiero callarle la boca a nadie porque eso no, eso a mí no me interesa, eso no, no está en mí, en mi ser no está eso, no sirve, no existe esa palabra. Hermano, creo que cerraste con broche oro esta conversación, Hugo. No gato, un placer. ¿Qué más, qué más te digo papá? No, el gatico es que es simplemente dejarle claro a la gente porque hay gente que quizás no lo tiene tan claro. Hugo Rodallega es profesional y Hugo Rodallega se trabaja y se prepara para ser profesional. No para... Se me quedaba algo, Hugo, se me quedaba algo. Baca, Rodallega, no sé si meter a Leo Castro ahí, Dairo, Montero, no sacó a Adrián, ¿por qué todos los jugadores de pantalón grande? Darwin. Darwin, Carlos Darwin, ¿por qué todos ustedes son los que en este momento están marcando la diferencia en la liga colombiana cuando decimos, o sea, ¿qué está pasando con las nuevas figuras si los que llegaron ya grandecitos son los que hoy por hoy están llevando a sus equipos para pelear? Pero es que mira, Gato, es muy fácil. Yo te lo voy a decir así. Sí. Los nombres que acabaste de mencionar somos jugadores ya muy maduros, jugadores que a pesar de nuestra madurez, de nuestras carreras y de todo lo que hemos conseguido o vivido en el fútbol, todavía seguimos teniendo esa ambición, Gato. Sí, hermano. ganas, Gato. Eso es. Deseo, Gato. Sí. Es hambre, Gato. Yo te voy a decir una cosa, los jóvenes y por favor los que estén mirando esto o los que vayan a mirar este video en algún momento. Sí, Macalister también. Sí, Macalister. Hombre, no se dejen llevar por lo que hoy en día los representantes y la gente que los está por ahí apadrinando les ofrezcan. Eso es peligroso. Eso hace que las carreras del joven hoy en día se se desestabilicen, que se estrellen por donde no es. Al futbolista joven hay que prepararlo, hay que pulirlo y hay que mandarlo para el exterior o hay que venderlo en el momento adecuado. no simplemente que porque apareció algo económicamente bien, listo, va, lo venden, listo, pero sus carreras se acaban. Gato, hemos tenido bastantes experiencias ya con jugadores jóvenes que, mejor dicho, podrían haber sido quién sabe qué y al final no son nada por malos negocios. Entonces, ahora, una invitación a los equipos en general aquí en Colombia inviértanle a un entrenador porque si tienen un entrenador de porteros ¿por qué no pueden tener un entrenador de delanteros? Así es, así es, es cierto. Tengan un entrenador de delanteros del medio para adelante un tipo que se encargue de trabajarlos la parte de la definición de los movimientos del conocimiento de la posición de lo que pueden analizar. Por ejemplo, un entrenador de arqueros entrena a sus arqueros en base a lo que va a suceder en el partido. Y analizan al rival que van a enfrentar. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo con los delanteros? Si es que los delanteros tienen que analizar qué defensa se van a encontrar. ¿Qué equipos se van a encontrar? ¿Cómo pueden hacerle daño con movimientos, con jugadas, con virtudes? Entonces, como te digo, hoy en día el joven que aparece aquí en Colombia, que marca dos, tres goles y me dio hacia una diferencia, ese joven resulta que ya viene recargado de mentiras. Viene recargado de mentiras. Porque les promete, primero que todo, les dan cargos, les prometen cosas, les dicen que los van a mandar no sepa dónde. Entonces, claro, el pelado empieza a explotar. A explotar. El entorno, además, ¿no? O sea, el entorno, todo, pero también, todo va también en el joven, en su capacidad mental, que esté fuerte, que diga, no, yo no he conseguido nada, quiero conseguir, pero todo a su momento. Es cierto, Hugo, es cierto, mi parcero. Y para, Dios lo bendiga. Gatico, un placer, mi hermano. Voy a hacer un programa después, pero hablando de salsa. Por mí, no leo el tema. Uy, no, ahí sí soy bravo, Gato. Mire, para que convoquemos a vos y dos más, que seamos cuatro, y nos pongamos a hablar de salsa bien chimba, y no, dejemos el fútbol a un lado ese día, y solo melodía, solo rumba, lo que está sonando, sabroso. Melodía, que es lo mío. No, va a pasar esa. No, y algo diferente, que la gente ya también cansaba de lo mismo. No, pero hoy diste una cátedra tremenda de profesionalismo, Hugo, te felicito de todo corazón. Quiero que llegue muy lejos con la camiseta del Santa Fe, muy lejos de la número 10, ¿no? Ahí, como dicen, por ahí la décima. La décima. La décima. Pero, Hugo, un abrazo con toda, parcero. Gato, un abrazo, yo estos días te visito por allá en Miami. ¿Cuándo? No, 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 yo te aviso después, hablamos. ¿Copa América o no sabes? Déjame, déjame yo peleo acá el título. Un abrazo con toda Hugo, Dios lo bendiga, papá. Muy bien, un abrazo, Hugo Rodallega, qué pedazo de nota nos acabamos de desarrollar, de realizar con este crack, con este delantero, con este jugador de primer nivel de fútbol colombiano. Hugo Rodallega, creo que ustedes han quedado alimentados, señores, ha dicho, mire, espere, déjame pelear el título y después te llego por allá. Esto es lo bonito de tener este tipo de jugadores con todos estos patrocinadores. ¿A qué puede estar tu marca? Ya lo saben, ¿no? Tu marca puede estar aquí. Tu marca puede estar aquí. Es hora de que te comuniques con nosotros. Un abrazo para todos. Feliz noche. Estamos en el show de la Copa América, en el show del Gato Arce. Mañana otro invitado especial. Un abrazo grande y sigan escuchando Zona Libre de Humo. Chao.